Bueno, ahora en este nuevo video voy a proceder a darles de comer a mis escarabajos. Pasado unos tres días, cuatro días, siempre estar pendiente. Bueno, ahora en la noche que tengo tiempo, vengo así como ven, son unos trastecitos chiquitos. En esto viene una gelatina, es dulce en sí, y de sabores. Acá ellos comen y esto es lo que venden. En un próximo video voy a hacer un video en sí de mostrarles dónde venden y cómo es la variedad de lo que es comida para ellos y sus tierras y todo. Ya hice un nuevo video. Como ven acá está el macho, hay una hembra. Son los dos únicos escarabajos que me quedan. Vivos de los 15 que tenía, 15, 16 que tenía. Entonces siempre estar pendiente que no le haga falta lo que es la comida para poder, porque ellos se aparean y para que saquen sus crías. Y saquen bastantes crías también, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, y también hacerle su, como su, su casa, como su, su ecosistema. Después cuando yo le haga el video de dónde venden todo lo que son sus palos, estos palos los venden. Lo que es la comida, los palos, la tierra. Son dos diferentes tierras. Entonces, en el nuevo video yo les voy a mostrar todo eso. No es necesario en los supermercados, en los, ¿no? En los supermercados grandes venden todo lo que son estos palos y cuestan, ¿no? Pero yo no compro. Yo solamente en un árbol que yo vea por ahí, que esté ya un viejo y ya como, ya para quebrarse. Entonces, lo, 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 le saco una parte y lo parto en pedazos. Como ven acá. Son pedazos de árbol. No lo he comprado. Solamente se lo pongo ahí a ellos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Eh, bueno, acá está la hembra. ¿Cómo puede estar metida? No sé por qué está tan quieta. A ver, está sin cabeza. Ese es el, ese es el, la incógnita que yo tengo. Porque las anteriores hembras que yo he, ya he botado porque ya no, pues han estado muertas. Eh, la incógnita mía es, ¿por qué aparecen sin cabeza siempre, no? Solamente todo el cuerpo completo y sin cabeza. ¿Será que el macho se lo come? Porque no hay otra cosa que pueda tener, este, que más sin, si estar sin cabeza. Yo creo que es el macho que le arranca la cabeza y posiblemente se la coma, ¿no? Porque el macho no come de esa gelatina, solamente la sembran, ¿no? Entonces, ya este, ya, ya no me quedan hembras. Voy a ponerla acá, dentro de lo que voy a botar. Acá hay más. Acá hay otro. Ellos los meten hacia adentro. Y ellos les gusta estar debajo de los troncos. Troncos, son pedazos de tronco. Voy a ponerlo por acá, un costado. Este otro, este hace muchos años sí lo compré. Este tiene como el diámetro de ponerla, ese era un círculo, ¿no? Sino que se ha quebrado, ¿no? Por lo viejo, ¿no? No hay más. Acá hay otro, ¿no? Como vean, está vacío. Y las gelatinas que yo les digo, es este, ¿no? Son, este es de melón y este es de limón, ¿no? Son de sabores y ellos les encantan, ¿no? Acá, como ven, es el macho. Es el único que ha quedado. Y está todo vigoroso. Está muy vigoroso. De tres machos que tenía, solamente queda él. Hasta, no sé cuántos meses. No sé, no creo que dure hasta el próximo año. Pero puede ser, ¿no? Que dure, hay veces que dura un año o dos años, ¿no? O meses, ¿no? Entonces, yo lo veo muy vigoroso y muy genki, como le dicen acá en Japón. O sea, fuerte, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Pone bien bonito. Es como su casa de ellos, ¿no? Acá hay partes. Mira. No sé, parece que aquí hay una parte de una pata, de la anterior hembra. Parece que se los comen. Parece el, el, no sé si darle de comer. Voy a ponérselo por si a, por si, por si, por si las moscas se las voy a poner al macho. Si, voy a ponerle dos nada más. Si veo, yo no creo que él coma, ¿no? Pero bueno, me voy a ponérselos igual. Eh, ya no tengo hembras. Entonces, era la única. Porque la vez pasada que hice este cambio, porque esta tierra es para que ellos, los grandes, los grandes, esta es tierra para grandes, ¿no? Y, creo que, para este fin de semana, cuando tenga tiempo, voy a mostrarles, eh, la parte de abajo es la tierra para poder, para las crías, ¿no? Entonces, tengo arriba para grandes y abajo para crías, ¿no? Entonces, el fin de semana, o el próximo video, voy a mostrarles, quiero que me acompañen a ver cuántas crías tengo, cuántas, es, él, al estar muertas las, las hembras, el proceso de ello es, él las, las monta, y automáticamente, en unos días, unos, una semana, la hembra muere, y él, y él empieza a botar los, los huevos, que yo les voy a mostrar, posiblemente hayan huevos, él está mirando ahí, y él no, no les gusta, él es muy, les gusta la pelea, ¿no? Ahí está mirando la cámara, como lo miran, y él, ellos, si yo le pongo acá el dedo, él cierra, este de aquí, es uno, y este de acá, y me apresiona el dedo, le gusta la cámara, eh, entonces, él más los otros machos que murieron, sacaron, creo que la vez pasada vi una cantidad, una cantidad de, no sé cuántas, pero sí vi huevos, y, y ya hay unos que están ya unos formados, para el próximo año, ¿no? o para el próximo, próximo mes, ¿no? si son como más de ocho meses, a un año más, ¿no? entonces, eh, vamos a mirar, eh, el próximo video, voy a hacer un video más largo, y mostrarles, como, cuantas cantidades, y me, yo quiero que me acompañen en sí, a ver, y seguir el proceso, hasta el próximo año, de, eh, la evolución de, de las larvas, o, o gusanos, o, eso, como un gusano, y ya que se vuelvan así, eh, mayores, ¿no? este joven todavía, ¿no? lleva meses, no, más, entonces, vamos a mirar, que no haya más de esas, de esas coquitas, y, y, quiero ver, acá, vamos a sacar, sacarlo de aquí, a ellos les gusta mucho, estar trepados en los palos, vamos a ver si acá abajo, ahí, y a ellos les gusta comerse, por eso les digo que hay que ponerle, un pedazo de tronco, eh, que haya en la calle, pero, que ya esté como, un poco, viejo, eh, para poder que a ellos les gusta comer mucho, el, la serrín, el, la, lo, como húmedo, ¿no? acá está húmeda la tierra, y eso es lo importante, eh, también es importante, eh, humedecerle la tierra, este ya está, este, que está nuevo, pero, cada, cada cierto tiempo, cada, dos semanas, con una regaderita, no empaparle la tierra, sino, eh, a un término, que esté húmeda, así, y ya, con eso, ya es suficiente, para que, haya, como, la tierra no esté muy árida, ni muy, 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 muy seca, ¿no? que esté así, ¿no? un poco húmeda, así, un poco húmeda, nada más, y nada, ¿no? entonces, ya vamos a poner, aquí, vamos a poner este acá, y aquí queda bonita, toda esta es su casa de él, que él no sé cuánto tiempo va a estar, en, en, las hembras se mantienen abajo, en la tierra, por eso es que, ellas andan tanto, la tierra abajo, 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 que, por eso que, uno no, no, nunca sabe, qué cantidad, de huevos ponen, porque ellas van caminando, y van poniendo, van caminando, van poniendo, y, y, y uno no, sabe, qué cantidad, de huevos han puesto, entonces, ahora vamos a proceder, abrir, la gelatina, y ponérsela, al macho, ¿no? ahora que él lo pone en la boca, porque, ajá, vamos a ponerla acá, vamos a ponerla al macho acá, a ver si, aquí se aquí, o sea, aquí se prende mucho, se prende demasiado, ajá, voy a ponerla acá, si comen, si comen, no comen, ¿ves? voy a ponerle, dos que tengo acá, por si quiere comer, ¿no? yo creo que más que todo, es la hembra, que come, ajá, acá está, y gelatina, en el trato de suficiente, ya el resto, que tengo ahí, me va a quedar, para el próximo, los próximos meses, o el próximo año, que no creo que tenga vencimiento, así, entonces, ya si ya quedó, espero que, les haya gustado el video, si les gusta, o tienen alguna, una pregunta, me escriban, en los comentarios, y si les gustó el video, denle like, y, es, suscribanse a mi canal, porque voy a estar haciendo más videos, y mostrando, todo lo que es, lo relacionado, con los escarabos japoneses, o el kabutomushi, como le dicen acá, ¿no? entonces, él está ahí, contento, está muy contento, ahí en su, en su hábitat, él, lastimosamente, está solo, bueno, solo no, porque tiene sus, sus crías, que él ha hecho, están abajo, pero, no están solamente, en larva, o en, o en gusano pequeño, ¿no? entonces, vamos a, ya los, lo dejo, tranquilo a él, para que, esté ahí, y, ya no lo molesto más con la luz, entonces, hasta un próximo video, y, espero, se suscriban, leen mucho like, y, compartan el video, hasta un próximo video, gracias.